Posadas Encarnación. Vamos a ver cómo cambia o si cambia algo la situación. Ya lo tenemos en línea, a ver si nos escucha bien. Teodoro Villalba, presidente de la cooperativa de Taxis de Encarnación. Acá hablamos de FM de las Misiones. Teodoro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos. Estoy escuchando perfectamente porque estoy acá en Posadas. Ah, estás acá. Y bueno, este... Sí, este... Ya cruzamos esta mañana una pequeña confusión por el hecho de que primero dijeron que el PCR estaba anulado, que se podía pasar sin hacer el test rápido. Y yo vine. Yo vine inmediatamente como... Bueno, siempre les digo a ustedes que tengo gente que quiero ver hace mucho tiempo acá. Sí, los viste. Eso... Los viste hoy. Quiero saber si lograste ver a tus nietos. ¿Vos tenías nietos acá? Un nieto, un nieto. Claro. Estoy en la casa de mi nieto ahora en este momento porque yo tuve que venir esta mañana y volví a irme rápidamente a Paraguay porque había una persona que tenía que traer. Me fui y vine... Al principio pasé bien, sin ningún problema. Pero cuando vine con mi pasajero, me mandaron de vuelta. Me dijeron que no, que tenían que traer PCR, que esto, aquello. Y eso se levantó hoy, de esta mañana. Y hubo una confusión en la aduana. Entonces me dijeron que haga un test rápido ahí. Ya que estaba, hice un test rápido y pasé. Y bueno, no se entendió bien esta mañana lo que estaba ocurriendo en el centro de frontera. Y hasta ahora es un poco confuso. Sigue siendo confuso, te aclaro, porque también para nosotros es confuso. Pasa que Nación da una orden, pero no llega acá. Es un tanto informal el tema. No es culpa nuestra, como argentinos. Y a ver, contanos, ¿qué significa esto para ustedes que se pueda dar? Vamos de pasito a pasito. Bueno, para nosotros, digamos, comercialmente y para el trabajo que nosotros hacemos, servicios de taxi que usamos en la Argentina, de lujo, de 10. Es lo que estábamos esperando. Es lo que estábamos esperando porque estamos trabajando, estamos viniendo. Las personas que tenemos los vehículos en condiciones para pasar a la Argentina, estamos pasando sin ningún problema porque con el test rápido estamos pasando sin ningún problema. Pero nos gustaría que definitivamente se saque todo eso. Porque acá en la Argentina es gratis. Pero te digo que la cantidad de gente que va a venir y la cantidad de gente que viene, si tenemos que empezar a formar cola, primero en el puente, segundo para hacer test rápido, y una sola persona está haciendo ahí, es imposible. Te va a llevar todo el día. Exactamente. Pobre esa gente que está trabajando ahí. Imagínate vos que te van a venir fácilmente. Sí, obviamente. En las 24 horas. El próximo paso es ampliar el cupo, no solamente lo que se tiene hasta ahora. Hay filas, obviamente, como vos decías, que están esperando todavía y se termina el cupo y se corta, se baja la barrera. Eso faltaría. Yo creo que es un poco injusto eso con la gente porque imagínate vos que vos venís o pasás a Paraguay o yo paso a... Bueno, de estos lados el problema pasa en Paraguay y cuando quiero retornarlo puedo porque ya se cumplió el cupo. Yo creo que eso se tiene que habilitar. Ya da, ya basta. Si ya estamos cruzando de una u otra manera, ya tenía que flexibilizarse, tenía que abrirse a esa frontera y definitivamente, bueno, lo que estamos en condiciones de venir con la doble vacunación y la gente que somos, como dices, dentro de la ciudad de Canación, unos 50 kilómetros de la redonda, que podamos pasar. Entonces es más fácil. Yo creo que eso hay que ya... Yo creo que la Argentina tiene que ya abrir eso. Bien, ya estamos. Ya tenemos que conectarnos entre nosotros. Yo creo que sí, unos días más. Yo creo que la otra semana nos pasa esto. Nos pasa de que esto se abra definitivamente y todo. Porque, como te digo, ya son burocracias. Yo creo que falta muy poco para que podamos liberar la frontera, como se dice vulgarmente. Bueno, pasajeros, ¿cuánto traes aproximadamente? ¿Cuánto trajiste hasta ahora? Yo vine a este viaje. Vine a este viaje hoy. O sea que son distintas personas que viajaban a Buenos Aires. Claro, la gente que van a salir a posada tiene todo lo... Tiene el PCR, tiene toda la declaración jurada, todo lo que tiene que tener. La gente que van a cruzar hacia Buenos Aires o saliendo ya a posada, vienen preparados. Nosotros la advertimos antes de salir y llegar a la frontera. Ya le estamos contando si tienen todos los documentos en forma. Así que, bueno, ya estamos casi en una normalidad. Qué lindo. Qué lindo también me gustó la primera parte que me dijiste que puedas reencontrarte con tu nieto después de tanto tiempo. ¿Hace cuánto no lo veías? Imaginándote, vos. Y llevando hace dos años, que vino a otro lado hace un año casi ocho meses que está acá. A mi tía que tiene 99 años, que también, o que esta mañana así relámpago a ver a mi tía. Justo estaba almorzando ella, vivía sola con una chica que le cuida. Mis primos no estaban. Bueno, le disto a mi tía y me tuvo que cruzar. Pero ahora estoy comiendo una pizza acá con la caja de mi tía. Estoy sentado acá, posada acá, tranquilo, sin apuro. Espera un rato y voy a pasar a Paraguay para ver el triunfo Paraguay contra Chile. Ah, va a pasar para el partido. Bueno. Bueno, ahora entonces puedo decir que te esperamos seguido, Teodoro, es así. Claro que sí, ahora sí, acá ya estamos, ya estamos. Vinimos con mis hijos, yo vino a ver a sus hijos, estaba contento. Nos encontramos todos en la plaza el 9 de julio. Había más, ¿cómo era que se dice? Lloramos más que nos reímos, lloramos todos contentos. Estuvimos muy felices. Nos encontramos en la plaza el 9 de julio y después ya vinimos a otro lado. Qué lindo, Teodoro, qué lindo que me pone feliz también que puedas tener este encuentro porque hablamos aquella vez y yo pensaba cómo iba a ser ese momento. Lo viví también, no tanto tiempo como vos, pero lo viví y es lo más lindo, lo más emotivo. Así que disfrutá de este momento y ahora disfrutá de tu gente, obviamente, y de este intercambio entre argentinos y paraguayos que siempre hubo, que se ha cortado y que ahora va a volver este lazo tan fuerte. Sí, yo creo que sí. Acá puede ser misionero, puede ser lo que sea, pero hay una mezcla de parientes, de amigos acá. Yo, como te había dicho aquella vuelta, yo me crié acá en el Tiro Federal. Tengo mis primos, tengo mis tías, tengo mis tíos acá por San Javier, El Dorado. Yo tengo un montón de parientes acá en Pusada, acá cerca, por Misiones, que vamos a vernos, vamos a volver a vernos después de mucho tiempo. Bueno, aprovecha el verano ahora. Muchísimas gracias, Teodoro. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Ah, te quiero de paso, de paso, de paso, un agradecimiento. Sí. Agradecer públicamente al consul paraguayo que está acá, al lado argentino. Uy, Burú. Y a nuestro administrador de Uy, Burú, y a nuestro administrador de Udanda Paraguayo, que es del otro lado de la administración, una persona excelente, que es mucho dicho por los taxistas para que podamos trabajar. Con ellos tuvimos la flexibilidad, siempre nos atendieron bien. Bueno, decirle gracias a esa gente que por lo menos nos dieron la posibilidad de trabajar de a poco, pero hoy ya estamos contentos, ya estamos para venir de todo a otro lado. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Lo teníamos a Teodoro Villalba, es presidente de la cooperativa de Taxis de Encarnación. Se eliminó este requisito del PCR para ingreso al país.